Hola, buenas tardes. En este momento les vamos a presentar a ustedes lo que es el sonido Bose Model 2. Contiene dos subwoofers, le llaman B2. Si quieres agregar un B2 Module, tienes que tener un Amplifier que le llaman Pack Light. Sé que lo que ustedes quieren es saber qué tan bueno es el sonido, si en realidad es competente para un lugar un poco amplio. Acá estamos en un salón, es como un basement. Es bastante amplio, lo malo es que el escenario se lo hicieron al centro, la pista de baile. Entonces, no es que sea nada que vaya a variar el sonido. El sonido pues es de muy buena calidad, pero claro que de preferencia fuera que el sonido estuviera al frente del público, ¿no? Entonces, pero como digo, mientras que pase el bailador a la pista, pues creo que van a recibir un buen audio. La vamos a probar entonces para que ustedes lo escuchen. Una canción de Aerosmith. La vamos a probar entonces para que el escenario se lo escuchen. La vamos a probar entonces para que el escenario se lo escuchen. La vamos a probar entonces para que el escenario se lo escuchen. La vamos a probar entonces para que el escenario se lo escuchen. La vamos a probar entonces para que el escenario se lo escuchen.